En Navarrete fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en un canal de riego. Se trata de Luciano Germán Ríguez, quien había sido reportado como desaparecido. El médico legista informó que el cadáver no muestra ninguna agresión, lo cual indica que murió por asfixia, por sumersión. Nada, encontramos un cuerpo sin vida, de sexo masculino. Lo encontramos ahí en sumersión, en este canal, en la revisión. No tiene indicio de violencia, parece que fue una asfixia por sumersión. ¿Fue entregado ya hoy a la familia? Sí, se le entregará a los familiares, porque no tiene ningún tipo de objeción. Luciano Germán Ríguez. Ok. ¿Dónde lo soy? Doctor Berri, médico legista de Valverde. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil acudieron al lugar para dar seguimiento a este lamentable suceso.